En un ala de guerra, sin preocupación, sin miedos ni advertencias Y en el cielo observé, un horizonte sin una salida Pájaros de tus minas, con armas homicidas Cómo cuesta creer, que salga la miseria del mundo Me escapó por atrás, oyéndole a la venta de algo más Soy las mierdas que traen almas mía de bien Las mierdas que van a venir Y todo por nada Mi cabeza explotó, de tanto pensar y pensar Pero el alma voló, intentando escapar Y al entrar en razón, de entender que la vida es cura Esta tierra en verdad, solo predomina la usura Y al entrar en razón, de entender que la vida es cura Antes de envejecer El destino antepuso una prosa Sea este el final Hoy voy a descansar, hoy voy a descansar en las rosas Hoy las mierdas que traen almas humearé Las mierdas que van a venir Las mierdas que van a venir Y todo por nada Todo por nada Todo por nada Son las mierdas que traen almas mía de bien Las mierdas que traen almas mía de bien Son las mierdas que traen almas mía de bien